¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal ¿Dónde está Alibi? Nos pillamos Alibi porque hoy, amigos Amigas, estamos en un nuevo vídeo de Remusics aquí en el canal para hablar un poco de Alibi. ¿Qué ha pasado con Alibi, tío? ¿Por qué últimamente no paramos de verla? ¿Por qué últimamente yo en mis últimos vídeos no paro de decir, tío, de verdad, no entiendo por qué ahora Alibi se ha empezado a utilizar tanto que es en meta para fraguear, para ramear, para hacer absolutamente todo en defensa y nada, os lo voy a explicar muy brevemente, muy fácilmente y os voy a comentar si realmente merece la pena este personaje o no. Estoy contento Estoy contento hoy, amigos, amigos, porque ya me voy notando mucho mejor menos mal, la madre que me parió ya salgo de la mierda veo la luz, me cago en mi putísima madre, tío, veo ya el final del túnel, lo veo ahí, está cerca ya tío, me cago en mi puta madre ya me queda nada y bueno, ya estaré bien, amigos y amigas todo el mundo estará bien tal, tranquilito y vuelta a la normalidad vuelta a focusearme en esto y también, pues bueno, en los estudios obviamente, ¿no? pero ya está todo perfecto así que nada, gente bueno, a ver ¿qué ha pasado? bueno, con Alibi básicamente lo que ha pasado es muy sencillo, ¿vale? no sé por qué de la noche a la mañana en esta temporada Alibi amigos y amigas se ha empezado a utilizar muchísimo principalmente por el arma, ¿no? pero claro es que la cosa es a no ser que yo no lo sepa que este arma siempre ha estado igual quiero decir este arma al inicio de esta temporada estaba exactamente igual que al final de esta temporada ¿vale? como hecho cosa que yo no noto eh... la gente ha podido notar algo con el tema del retroceso pero es que de verdad es que ese retroceso a ver, espérate que tengo aquí a un cleoncio un segundo ah no que está arriba mira mi puta madre voy a subir por arriba, amigo en agua, en agua hay gente en agua es ley, chiso en agua vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vale ok ah no que no te va a nadie aquí vale ¿vas a votar aquí, amigos? vale me ha pasado ya, ¿eh? sí muerto vale ok vale, perfecto y este arma, amigos y amigas por este arma ah no es la melusi, coño que es esto más peor vale y por este arma, amigos y amigas este personaje en esta temporada brutal short espérate ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡ah! perdón vale vale Vale, tengo uno Lo tengo pegado a la izquierda Y son de... Amigo, tira para atrás Tira para atrás y ya está, no te la juegues Te va a ir para atrás, eso sí Be careful behind Te va a ir para atrás, pedazo de inútil Ah, no, creo que te doy Bro Un segundo, eh Me voy a encargar a la boca Que me voy a pusear aquí Vale Acaba en 10 segundos Último agente aliado en pie ¡Au! ¡Uh! ¡Ay! Que me está... ¿Qué hace, coño? Es de puta, tío Bueno, increíble A ver, básicamente ha sido eso, amigos Esta temporada brutal sword No sé por qué Alibis se ha utilizado Para frayear Para ramear Para realmente ser un... Sí, un ramer más En R6 Más que nada por su armamento ¿Vale? Tiene muy buen armamento Siempre ha sido así De verdad Es que Yo Nunca entenderé algo Y es que Hay veces Que un operador Se empieza a utilizar Todo el mundo empieza a decir Que es bueno Cuando Lleva siendo así Siempre ¿Entendéis lo que os quiero decir? Bueno, pues con Alibi Ha pasado eso ¿Vale? Porque Alibi Siempre lleva teniendo Los mismos accesorios Alibi lleva teniendo Siempre el mismo armamento Alibi lleva teniendo Siempre la misma habilidad Precisamente Alibi Nunca Digamos Llamado la atención Por la mala habilidad Que tiene La habilidad de Alibi A día de hoy Amigos y amigas Es una habilidad Siempre lo ha sido Muy mala Muy Cualquier habilidad Es mejor que la de Alibi ¿Entendéis? Cualquier habilidad Es mejor que Warden ¿Por qué? Porque es muy situacional ¿No? Realmente No, no Es que No es ni situacional Como la habilidad de Warden Esta, ¿no? Sino que esta es como muy No sé ¿Sabes? No me termina de convencer A mí es una habilidad Que no me termina de convencer Yo creo que a la gran mayoría De gente tampoco Porque no la he visto Nunca muchísimo Pero ahora en esta temporada Sí que he visto a este personaje Principalmente Por el tema del armamento No por la habilidad Por el tema del armamento ¿No? ¿Por qué? Porque la La ¿Cómo era este arma? La MX-4 ¿Era? ¿Era la MX-4? ¿Este arma? ¿Cómo era? No me acuerdo ¿Cómo era el nombre del arma? Amigos Bueno Pero Se utiliza este personaje Por el arma Pero es que amigos ¿Cuántos vídeos he hecho yo Sobre este arma? Quiero decir ¿Cuántos vídeos he hecho yo A lo largo de este año? Diciendo que la MX-4 Creo que se llama así el modelo Eh Está literalmente tope ¿Cuándo? Tipo ¿Cuántos vídeos? Pues fácilmente habré hecho Sin contar este Dos vídeos antes Dos vídeos Tres vídeos Y con una diferencia entre ellos De bastantes meses incluso ¿Eh? De verdad ¿Eh? Porque es que siempre ha sido un arma Siempre ha sido un arma Que tiene muy buena cadencia Siempre ha sido un arma Que No tiene del todo No tiene un retroceso alto Del todo Obviamente Si es un arma Que tiene muchísimo retroceso Por su alta cadencia Pero si que es cierto Que Obviamente Pues No vas a disparar Todas las balas del tirón ¿No? ¿Qué le ha puesto a este tío? ¿Aquí? No Vale Está fuera Ok Vale Vale Voy a aguantar aquí A ver si el tío se sube y lo mato Voy a aguantar este ángulo No tenemos gente atrás ¿Qué cojones tío? Seguís campeando ahí tío Puto cerdo Vale bueno Tenemos al león detrás Amigos Entonces a ver Alibi merece la pena En 2022 Si hay esta temporada Brutal Suar Si te crees divertir Si Pero es que esto Te lo digo en 2021 ¿Vale? Esto te lo digo en 2021 ¿Por qué? Porque El arma de Alibi Lleva siendo la misma Me ha escuchado Me va a salir pegueando El arma de Alibi Lleva siendo la misma Pues Un montón de tiempo Lo que pasa es que a lo mejor La gente Ha notado Alguna diferencia Con el tema del retroceso Yo no De verdad Yo con el tema del retroceso Con el tema este Del nuevo retroceso Y además como es un arma Que no Como es un arma que no Expulso Por así decirlo Que no suelto Más de 10 balas Cuando intento Tradear con alguien Más de 14 balas No termino De notar Ese Ese incremento De retroceso ¿Sabéis? Entonces para mi El arma Lleva siendo La misma siempre ¿Por qué? Porque No utilizo Todas las balas ¿Entendéis? De hecho El nuevo retroceso En principio Debería Perjudicarla ¿Vale? Pero Vaya Si utilizas A ver Vamos a utilizarla Empuñadura de ángulo A ver Yo creo que Con la empuñadura de ángulo Esto se tiene que ir Más como mi putísima madre Estamos hablando De un arma amigos Es que A ver Yo es que He hecho Es que he hablado Bastantes veces Sobre este arma Porque es que De esto me acuerdo Que lo dije Es que estamos hablando De un arma Amigos Que probablemente Tenga la cadencia Más alta del juego Estamos hablando De un arma amigos Que probablemente Dispare más rápido De todo el juego Comparándolo con otras armas Es que Este arma Habría que compararla Muy seriamente Con la Vector De De mira Con la Vector De Goyo Y con la Vector De Bueno Con la Vector Con la Vector Que tiene mira No Porque creo que la Vector No tiene más operadores Sabéis Estamos hablando De armas principales Obviamente Por ejemplo La Bering Habría Estaría por ahí Pero Son armas Que tienen muy poquitas balas Y que aparte Pues son SMGs Pistolas a metralladoras Esto estamos hablando De que son subfusiles ¿Vale? Subfusiles Si subfusiles No Entonces claro Cada cosa en su sitio Por así decirlo ¿No? Y eso la verdad No sé Yo os lo digo Completamente en serio Yo creo que es el arma Tío Con mayor cadencia Del juego Lo que pasa Es que no Pues eso El retroceso que tiene Por su alta cadencia No lo terminas de notar Por el hecho de que eso ¿No? De que No disparas Espérate Lo veis Claro Es que a esa distancia Te cagas encima Obviamente ¿No? Porque Mi puta madre ¿No? Pero Y a esa distancia También Bueno No Esa distancia Vale Quiero curarme ¿Me puedo curar? ¿Me dejas? Vale Es que es fácil De ver a esa boca Como tiene El uniforme este Nada Es que no le quiero piquear A ese Porque sé que me va a matar ¿Sabéis? Sé que me va a matar A esa Sí Aquí a la izquierda Está haciendo el grapple Diría Vale Y la otra sigue aquí ¿Qué cojones tú? ¡Piqueale bro! ¡Que no tiene balas! ¡Pero! Bueno 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 Esto es increíble Voy a ayudar a este señor Que se está desangrando Y no quiero que se desangre Dame un segundo A por lo menos Lo voy a usar de cero Solo queda una Ah Me ha tirado Un Es bueno Increíble Qué ronda más surrealista De verdad Esta mujer tiene Doscientos de vida Nada No le he pegado en la cabeza Y me la he pegado en la misma Hemos perdido esto Por auténticos monos Amigos Pero Pero bueno Y porque mi equipo No tiene muchas luces Podría haberle salido Yo también a la finca Pero como habían Cuarenta y cinco personas Alrededor mío No me salía de los cojones Y digo Vale Alguno tendrá La suficiente Capacidad Mental Como para saber Interpretar De que ese tío Ha gastado todo el cargador Conmigo Bueno Pues no Ni el guardia Ni el este Bueno Esa tía Ah bueno A esa tía no le he tocado Bueno A esa tía no le he tocado A esa tía no No A esa tía no le he tocado Porque le falle todo Le falle todo Está muy lejos No me ha gustado Con la Con la empuñadora angular No me ha gustado Se va muchísimo Obviamente Pero bueno Entonces es eso La verdad La recomiendo Te lo quieres pasar bien Píllatela Pero Lo veo De verdad La veo un operador Como Como Orich Tío Os lo digo completamente De serio Es que con Orich Me pasa exactamente lo mismo Es un personaje que elijo Muy de vez en cuando Pero Lo elijo Para pasármelo bien Tío Porque la habilidad Es para eso Vale La habilidad Aparte de que la habilidad Obviamente te puede Aportar cosas Te puede divertir Más que la habilidad O te puede aportar cosas Que Que te Que te den más diversión Por así decirlo Que la habilidad Alivio obviamente Tiene un Armamento increíble Tiene un armamento increíble Estamos hablando de que Orich Tiene la T5 de Lesion Una de las mejores armas del juego Aunque dicen que Que en esta temporada Brutal Sword Escuché a un amigo Que Que decía que Que le habían dicho Que tenía un poco más De retroceso Yo no me No me he fijado Y ni muchísimo menos Lo han dicho Pero a lo mejor sí A lo mejor sí No tengo ni No tengo Mucha idea Pero ese arma Perdón Ese arma siempre ha sido una Y las mejores armas del juego Sin ninguna duda ¿No? Entonces Orich Es un personaje igual Es un personaje igual Como Alivi Yo los veo Dos operadores Muy iguales Habilidades Que nunca en la vida Se usarán O se llegarán a utilizar Porque realmente Te merece la pena utilizar 45 operadores más Antes que estos dos Y ya está Y son operadores Que bueno Pues están Pues yo que sé Para divertirte Y ya está ¿No? Entonces bueno Si quieres fraguear Si quieres ramear un poco Y si te quieres divertir Con el arma Oye adelante Píllatela Y vas a sentir Un poder Interesante Porque es un arma Que está muy bien Es un arma muy buena Es un arma Muy divertida Porque de verdad Que la cadencia Que tiene es increíble Es increíble A mí me gusta mucho Ah me pensaba Que eso era un tío agachado Pero no Han sido los agujeros Que han hecho para Para agua Perfecto Si tú ese pingas Me cargaría el tío Que está aquí Porque estoy completamente seguro Que hay un tío aquí ¿Cierto? Pues no Ha fallado Pablo Tu lógica Ha sido Ha sido fallida Vale Hay que ayudar a este tío Vale Tranqui bro Te cubro ya esto Bueno No te voy a piquear Si piensas que te voy a piquear Estás muy equivocado Tengo a mi colega Puse No No me viene otro Te escuché tío Que cerdo Tío Ha dado toda la vuelta El puto pringado Tío En serio Loco No cabrón Acua del asmo Es una acua del asmo Vale Increíble Que partida macho urbanista Pero ha salido todo perfecto Y la verdad que ha quedado Un vídeo perfecto Así que nada He tenido un poco de suerte Las cosas me están empezando A ir bien Vamos Dios Estoy saliendo De toda esta desgracia Sí Joder Vamos Nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Like Seguro que os agradezco Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Adiós